¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y si estáis oyendo esto significa que en este episodio me voy a pasar lo que no me pasé la otra vez. En el anterior episodio matamos al primer boss, que era Equina, y este nos mató. Entonces dije que como no voy a grabarlo todo, grabaría como los mataba a los que me quedaban. A Cerbero, a... No tengo ni idea de cómo se llaman los otros. Bueno, he subido bastante el nivel. Vale, muy mal. Ahora la mata. Ahora la mata y se acabó el juego, eh. Perfecto. Eh, perfecto. No, no, está bien. Perfecto. Maravilloso. ¿En serio la ha matado? ¿En serio? No sé, tío. Es que, en serio, o sea... Eso es muy guarro. Puedo hacerle todo el daño que quieras, pero es que si mata la... ¡Mira, eso! Si me hace ese destrozo nada más empezar... ¡Jo, tío! ¡Qué asco! Podemos intentar hacer algo, pero... ¡No, no, no! ¡Defender no! ¡No! ¡Qué idiota soy! Le he dado a defender con el... con el... con el mago. ¡Qué tonto soy! Como era el último no he podido rectificar. ¡Qué tonto soy, eh! ¡Jope! La mata y lo mata. Los mata a los dos. Me cago en todo, tío. ¡Madre mía! Le he dado a defender. ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, qué tonto soy! No sé, podemos... ¡Es que, macho! No vamos a hacer nada. Lo que hicimos la otra vez con los elixires y tal, pero es que, tío. Mira eso. ¡Guau, tío! Está más muerto. No, tío. Pues me ha costado venir aquí. Mira que he subido bastante de nivel. Es que ya no depende de mi nivel. Depende de... De otros factores. Depende de... De si mata primero a la maga o te ataca antes o si... ¿Sabes? No depende tanto de ti como del... Como de la IA. Ahí están a los dos curados. Vale. Pega tres bocaos. No, hace magia, tío. ¡Jope! Que no hagas magia, tío. ¡Qué asco! Es que tu magia no hace tanto daño. Podríamos curar solo con este. Lo que no voy a intentar es revivir a nadie, porque... ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Y qué hice la otra vez? Hombre, le he tirado a tres shurikens, pero ¿qué hice la otra vez? ¡Hombre! Pues mira. ¡Hemos ganado! ¡Ah! ¡Perfecto! Espero que no me mate el dragón, porque si no, este vídeo tampoco lo veréis. Soy un guerrero de la oscuridad. Uno de los cuatro que consiguió detener el flujo de la luz hace mil años. Estoy aquí para ayudaros. La luz y la oscuridad se atraen la una a la otra, manteniendo siempre una distancia prudencial. Ambas coexisten en un delicado equilibrio. Si la luz y la oscuridad entran en contacto, los efectos se contraestan donde antes existían ambas, ahora solo queda el vacío. La nada. El universo se creó a partir de la nada, y volverá a la nada. Sin embargo, hay una fuerza que mantiene en jaque la omnipresente amenaza de la nada. Es lo que llamáis esperanza. ¡Oh, qué bonito! En un futuro lejano, la nada conseguirá el mundo, pero todavía no ha llegado el momento. Mientras exista esperanza en el mundo de la luz y aquí en el mundo de la oscuridad, mientras la esperanza se mantenga viva, la nada no vencerá. ¿Me estás diciendo que el destino final de nuestro mundo? O sea, el sentido de la vida de este universo es que cada generación de nuevos guerreros evite que el mundo se destruya. ¿Se destruya? ¿Sabes? ¿Me entiendes? O sea, el equilibrio de este mundo consiste en evitar que muramos a base de salvar el mundo cada vez que entra en conflicto. Pero sin embargo, algún día fallaré, fallará, moriremos. O sea, cada vez que morimos, falla y el mundo se termina, termina en la nada. ¿Ese es el sentido de la vida en Final Fantasy? Al menos en este. En el 4 no hay nada de esto. Siempre me ha extrañado eso, que los Final Fantasy son diferentes, pero que son mundos diferentes. O sea, en el 4 no hay nada del 3, nada referente a que no es el mismo mundo, ni se parece en nada. No es... Nunca hay ningún elemento que haya trascendido en el tiempo. Creo, al menos. No sé yo cómo irán los otros Final Fantasy. No sé, ¿eh? He jugado muy pocos. ¡Mierda! Bueno, es verdad. ¡Madre mía, me lo tengo conocido! Vale. Vale, vamos allá. Vale, siguiente voz. A ver si con este hay más suerte. Espérate. Espérate. Quiero mirar una cosa. Quiero mirar una cosa. Porque es que hay un boss que te decía que te lo pasaras el último. Vale, espera un momento. Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Es que he mirado porque es verdad que hay un boss que es mejor dejarlo para el final. Que es mejor dejarle el último. Porque necesitas las cintas que te van dando los cofres con Zande. Pues el boss causa un estado alterado y es mejor tener todas las cintas para que no te afecte. ¿Sabes? Vale, aquí está el señor Zande. Vale, vamos a reventarle. He visto, en el vídeo en el que lo he visto, he visto una combinación chula de... De personajes, ¿eh? De trabajo, os digo. O sea... Destructiva. Se cargaban a este en un turno a Ito Bestia. Y yo tardo un montón. A ver, sé que no soy lo más óptimo posible. De hecho, soy de lo menos óptimo que hay. Soy lo malo en este ajustar. No sé, sé que hay combinaciones mejores de trabajo. Y sé que a... A lo mejor alguien me lo dice de... No, esto no se hace así. No tendrías que hacerlo así. No eres perfecto. No, no lo haces bien. Da igual. Mola el juego. A lo mejor no he evolucionado en este juego tanto como en otros. Que no sabes más y en otros al final sabes menos. Claro que he mirado menos guías y me he probado menos trabajos. Pero bueno. Da igual. Me lo he cargado. Ya está. Aunque el siguiente boss es muy tocho, ¿eh? El siguiente... No es moco de pavo. Es bastante fuerte. Hace dos ataques... Me cago en la leche. Hace dos ataques físicos, creo. Sí, hace dos ataques físicos. Y... Creo que nada de magia. O podía hacer un hechizo. No me acuerdo. Pero he causado a Mude. No me acuerdo. Me acuerdo de cuál es, pero no de lo que hacía. El problema es ese, que solo quito 9999 con un personaje. Y en el vídeo, el tío quitaba 9999 con tres personajes. El otro era un vikingo con dos escudos. Y el vikingo tiene provocar. Que provocar es que... Pues eso. Como en Hearthstone, ¿no? Provocar es que solo el bicho te ataca a ti. Obligatoriamente. Entonces ese lo tenían como tanque. Y los otros como... Atacándole todo el rato. Y entonces él se usaba pociones y tal. Era una buena... Era una buena estrategia. Como todas. Como cualquier otra. Vale. O sea. Siguiente está aquí, ¿no? Aquí. 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 Me cago en... Otro dragón de estos. Pesao. Pesao. No quito nada, tío. Es en serio. Es bastante ridículo, ¿eh? Ahora lo estoy comparando con el vídeo que he visto. Estoy pensando en el vídeo. Y digo. No quito nada. Y eso que él tenía menos vida que yo, ¿eh? En el vídeo el tío tenía... Menos nivel, pero más nivel de trabajo. Entonces... Es eso, ¿no? El nivel de trabajo realmente... Subirlo, no sé. Como tal, no sé subirlo, ¿eh? Supongo que se hace usando la habilidad. O... O luchando, simplemente. No sé yo... Si hay alguna forma de potenciar tu nivel de trabajo. Se ha subido nivel, pero es por la experiencia. Pensad que el... Nivel de trabajo también subía... Como por la experiencia. Vale, vamos allá. Tercer boss. No me... No me he equipado la cinta, ¿no? Vale. Espera. Oh, ya las tenemos todas. Pues conseguí una más. Vale. Como este boss no hace... Daño de... De... Eso. Como no hace daño de... De elemento. Como no causa estados alterados. Sí que le... Le vamos a quitar las cintas. Al menos para este. El siguiente ya sí que le... Para el tercero hay que ponerlas. Pero para este no. Este es el del fuego, en principio. El primero, el de la tierra. El segundo era del... El... La oscuridad cubrirá el mundo y no le dará nada. Y este es el fuego. Demoraremos vuestra ridícula luz. O sea, Equinda era la... Tierra. Cancerbero era el agua. Este es el fuego. Y el tercero es la luz... Era el aire. Este es. Mira, sale así de lado. Es... Mola bastante. A ver. No voy a escatimar en Shurikens, ¿eh? A ver. Tú métele prisa. A ti misma. A ver si funciona, macho. A veces no funciona. Vale. 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 ¡Uh! ¡Au! ¡Madre mía! La he quitado a mitad de la vida, ¿eh? Un poquito... Un poquito menos de la mitad de la vida la he quitado, ¿eh? Tal cual. Vale. 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 Venga, tío. No me digas que la prisa para ella no sirve de nada, tío. No sirve de nada, tío. No ha servido de nada, ¿eh? El prisa. ¡Uy! Sí. Ataca igual. ¡Ah, ahora está muda! Muy bien. Perfecto. Causa mudez. ¡Oh, tío! Es un fastidio, magos. ¡Hala! ¡Hace un huevo de daño! ¡Hace un huevazo de daño, eh! ¡Madre mía! ¡Veo unos bocaos! ¡Ostras! O sea, la prisa a ella no le sirve de nada. Tiene tan poco nivel que es que ni le sirve la prisa. ¡Oh, tío! ¿La va a usar con ella misma? No, con... Con Ángel. Bueno. No nos queda ningún... Licor de Baco. Que le meta prisa también a él. Aunque le da igual, él siempre ataca primero. Vale, ahora va a morir ella, supongo. ¡No! Vale, sobrevive. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bébete un... Un elixir, chaval! A ver, elixir cada uno, ¿eh? Vale. Bueno, eso era obvio, ¿eh? ¡Es que quita mil! En la siguiente, en principio, me mata. Pero me quita mil y mil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma ya! A hermano me va a matar. ¡Toma ya! ¡Reventado! Nada, tío. No sé. No creo que me lo vaya a pasar. Porque si tengo que matar a la nube de la oscuridad y todo... Soy un guerrero de la oscuridad, uno de los cuatro que consiguió detener el flujo de la luna. No va por el de la oscuridad así. Hace mil años. Estoy aquí para ayudaros. Los cristales del aire, el fuego, el agua y la tierra mantienen el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cuando Zande detuvo el paso del tiempo, la luz de dos de esos cristales fue sellada. Debido a esto, el equilibrio entre la luz y la oscuridad se rompió bruscamente. Y apareció la nube de oscuridad, una entidad cuyo único objetivo es devolver el mundo a la nada. La nube de oscuridad trató de unirizar a los dos cristales restantes situados en el continente flotante. Para ello provocó el terremoto que pudisteis sentir y estuvo a punto de atraer el continente flotante hacia el mundo de la superficie. La nube de oscuridad es muy poderosa, pero quizá podamos derrotarla con la combinación de nuestros poderes. Luego ellos... No te ayudan, pero hacen algo. Hacen mierdas. Vale, nos quedan dos bosses. Uno que en principio es de Iron Man es... Debiluchillo, eh, no es... Mierda, he dicho su nombre. Bueno, el que nos queda no es fuerte. Lo que pasa es que hace eso. Pone... Estados alterados. Ahora me pon... Ah, le tengo que ponerle las cintas. A todos. Vale, ahora se las pondré. ¡Oh! ¡Qué roto! ¡Vamos! ¡Yam! ¡Ah, coraza! Este... Me acuerdo del Oceanic. ¡Hijo de Dios! Sin un turno no puedo matarlo. Algo está yendo mal. ¡Ah! Bueno. A ver. Sí, sí. Subid... Subid... Id subiendo niveles porque la que nos va a caer es gorda, eh. Espera, las cintas. Joder, baja bastante en la defensa, ¿eh? Vale, vamos Un momento, me pica la espalda Pues sigo andando, ¿eh? Mientras me rasco ¡Ahhh! A ver, ¡ah! ¡Ahí! Ya está, a ver, a ver, ¡ahí! Ya está, ¡ahí! Ya está Venga Queda el último Venga, vamos El último era lo de que te ponía... No me acuerdo si era el que te ponía la condena Me suena Pues eso es de... Del Final Fantasy 4 seguro Eh... A ver, ¿hay alguien que subiría de nivel? Tú no Tú no Tú no Es que nadie subiría de nivel si cojo esto O sea, va a pasar Si subiera de nivel, pero no Vamos a pasar Del clon de Zande ¡Venga, va! ¿Otro de estos? A ver Vale Muerta Eso está hecho para que el tío este mate a... La mate a ella Directamente Me fastidia mucho que incluso poniéndole prisa Ella ataque... Haga siempre la última, la acción De verdad Me parece muy ridículo Que no pueda... Hacer nada por sí misma, tío No sé El caballo de cebolla ha sido un error muy grande Desde el primer momento Desde el primer episodio que me lo puse Sabía que era un error Pero ahora ya no podemos retractarnos Habría que volver a subirla... Al máximo Vale Vamos a intentarlo, eh ¡Allá! Le hemos puesto las cintas Vale, vamos allá Este era el de la condena, creo, eh El flujo de la oscuridad está aumentando Pronto nada podrá detenerlo En cuanto a vosotros Nunca saldréis de aquí con vida Me fastidiaría, eh Llegar hasta aquí Y que ahora me matara Vamos, pajarete A ver A ver ¡Irman! Este creo que las posibilidades de acertar disminuyen, eh A ver Este hace magia, eh Mierdas de magia O sea, vamos a ponerle primero de todo coraza a él De lo que siempre hago A ver Yo quiero ver su patrón de ataque No me acuerdo lo que hacía ¿Nos ponía a condena? Era este O sea, nos ponía a condena Y tenías 10 turnos para matarle Y él lo que hacía era alargar su... ¡Oh! ¡Qué cutre, eh! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué reventada! ¡Madre mía! Me ha asustado, eh Vas a usar un elixir ¡No! ¡Con él, no! Es que soy... Es que soy idiota, tío Me puede la prisa No puede ser, tío Lo he usado con él Con sí mismo Es que soy... Es que soy muy imbécil, tío Soy súper imbécil De verdad, eh Me puede la prisa Hace magia todo el rato este, eh La mata ¡Jupe! ¡Está muy bien! O sea, el ataque... ¡Madre mía! El ataque físico es una mierda Elixir ¡A él! ¡Leche! No, le estamos quitando mucho, eh No pone condena Simplemente hace rollos No sé O sea, en Final Fantasy 4 Sí que hay uno Que te pone condena Y tienes 10 turnos Para matarlo Este hace magia No sé, nada más Si tuviéramos a la otra viva Le pondríamos espejo a alguien Y nos librábamos de un hechizo No vamos a gastar más Surikens Ahora retiraré lanzas drago Los surikens los quiero guardar Va, tiene que estar a punto de morir, eh Madre mía, quita un montón El ataque físico no Pero... El otro quita un montonazo A ver... A ver... Lanzas drago Venga, va Venga ¡Toma ya! Este era facilillo Pensaba que... No sé No se ha curado en ningún momento Ni nada Un hechizo a una persona Y un... Y magia No sé Y... Bueno, un ataque físico de mierda Soy... Soy un guerrero de la oscuridad Uno de los cuatro que consiguió Eterar el fujo de la luz Hace mil años Estoy aquí para ayudaros Rumpido a oscuridad Uno no puede existir sin la otra Al igual que el sol y la vida ¿El sol y la vida? ¿Dónde rompió el vínculo? Porque puede... El sol puede existir perfectamente Sin vida, eh ¿Dónde rompió el vínculo Entre este mundo y la luz? Creando un mundo sin día y sin noche Un mundo sin tiempo Pero Fandero previo Que sus acciones provocarían La aparición de la nube de la oscuridad O que él mismo acabaría bajo su control Si no tenemos la nube aquí y ahora No solo vuestro mundo Será cubierto por la oscuridad Sino que los mundos de la luz y la oscuridad Serán devorados por la nada Si nosotros guerreros de la oscuridad Y vosotros guerreros de la luz Unimos nuestras fuerzas Y ahora podemos detenerla ¡Gurámonos de nuevo! Al igual que hicimos hace mil años Y arreglamos a la nube de la oscuridad Claro, hombre Perfecto Vale Las cindas hay que mantenerlas Por cierto Vale, vale, va Que nos lo pasamos Que nos lo pasamos Vale, ahora Hay que volver Y no me acuerdo Donde estaba el... El... La nube de la oscuridad Vaya Vamos a matarlo Va Que narices Siempre viene bien un poco de experiencia A pegarle No, bio Bio no Que bio Basura Va, tío Ni siquiera quitan 9999 Yo llegué a subirlos A todos No, pero... Sí, llegué a subirlos A todos al 99 En la de... En la de ese, creo Creo recordar que llegué Un rollazo, tío Era jugar demasiado No, no... No divertía, ¿sabes? O sea, es que no me divierto No me ha divertido Ni levelearlos Para llegar a... A... Y poder pasármelo Ya es un rollo, tío Además que a veces No te aparecen enemigos O robos Tal, yo que sé En Final Fantasy 4 Está mejor Porque te... Hay un objeto Que se llama Alarma Te lo dan casi al final Y con las alarmas Que las compras y tal Directamente te metes En un combate Y hay un... En el Cthulhu 6 De World Hay un este Que es buscarte problemas Y luchas contra alguien Y así para liberar Está muy cómodo Pero si no, no Vale, puede ser Que ahora en el medio Haya algo Para... Puede ser O sea, no sé cómo llegar ¿Cómo se llegaba? Vale, era así Vale, vale, vale Me sonaba Vale, tienes que seguir La línea esa No me acordaba De este... Este mapita Este... Oh, preventivo Perfecto Vamos a matar A todo lo que podamos Porque nunca se sabe Podemos subir un nivelito más Y si ese nivelito Será la diferencia O sea, ya lo he dicho yo Me lo he pasado súper ajustado Porque no quería Ponerme a... O sea, en cuanto he podido Hacer algo lo he hecho Me he pasado las mazmorras Muy ajustadas Porque no quería ponerme ahí A... A pasarme al 100% Y coger todos los cofres Y rollos No sé cuántos cofres He abierto, eh No te pone el progreso Conseguí el 50% Y luego ya no me acuerdo más Pero todos no, seguro ¿Ves? Un nivel de Noelia A lo mejor ese nivel me... Da la victoria Vale Es aquí ya, eh La oscuridad La nube de oscuridad Vaya hombre Es la tercera vez Que vemos a este enemigo Modelado Cambiado de color Joder, Square Enix Eres experto en esto Es muy ridículo, eh Que Noelia No pueda Ni con prisa, eh Lo estoy pensando todavía Es que ni con prisa Va más rápido Es muy estúpido ¡Hala! ¡Hasta luego! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uh, uh Vamos a pasárnoslo Venga, 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 venga O sea Cago en tal O sea Curarla ya Vale, no hay vuelta atrás, eh Vale, no hay vuelta atrás Por favor, quiero pasármelo Está muy tocha la nube de oscuridad, tío ¡Ay, Dios! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Madre mía Somos la nube de oscuridad Nada podrá frenar el flujo de oscuridad La nada se tragará este mundo con vuestro mundo de la luz No lo permitiremos No, mientras sigamos con vida Sí Sí Este es el mundo de la oscuridad No podréis derrotaros Solo con el poder de la luz Por eso estamos aquí Han venido Unemos a ese pedazo de la luz y oscuridad No dejaremos que el mundo se oculta en mal a nada ¡Wooops! 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 ¿Qué mierda han hecho? Están parce Yo es que me lo he imaginado así, tío En vez de luchar contigo Estáis acabando con mi paciencia Puede que hayáis destruido los cristales oscuros Pero eso no tiene importancia ¡Devoraremos vuestra luz! ¡Y la usaremos para hacer que el mundo vuelva a la nada! O sea, se han, literalmente Se han estampado contra él, ¿sabes? Se han ido a la bestia ¡Oh! Ahí está A ver A ver Solo puedo hacer ataques físicos Al tentáculo de la izquierda O sea A este ¿Vale? Solo puedo hacer ataques físicos a ese ¿Vale? Eh... Coraza Y magia a ese Tiene un corazón en la frente ¿Te has dado cuenta? Y el sacrificio le hace daño a todos Pero poco Es la cosa O sea, hay que matar a los tentáculos ya, eh O sea, ya Vale, el aliento fétido No afecta Porque tenemos el... En las cintas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Me puedes explicar por qué narices de un rayo la ha matado? ¿En serio? Pregunto ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes explicar qué es esa mierda, tío? ¿Me puedes decir qué ha sido eso, tronco? ¿Me lo explicas? Espérate Tú arroja No, espera Ese no Era este ¡Ostras, tú! Que se lo ha cargado un golpe, eh Que eso no es normal, tronco Bien, vale Cola de Fénix y Elixir En ese orden ¡Ostras, tú! Pero es que no ha sido normal No, vale Bueno, aliento fétido no afecta Falla siempre Pero el rayo, tío Que se le ha cargado un golpe, eh ¡Ostras, tú! Estamos muertos, eh ¡Ja, ja! ¡Buah, tío! Esto difícil ¡Ah, bien! Muy bien También pega, es verdad También pegaba Muy bien No, no Está bien No sé, tío No sé No lo vamos a conseguir ¡No, y usa el Elixir primero! Es que, tío No sé, tío Es un asco, eh Nos mata, nos mata, nos mata Tiene un huevo de vida Nos va a matar Hace el rayo Sí, hace el rayo Siempre Hay que matarlo directamente al... El que hace el rayo Es el del ataque físico O sea, hay que atacarle físicamente A tope al principio Y así a lo mejor Pero, bueno Ahora ya estamos muertos ¿Por qué hace...? ¿Por qué atacantes ahora? Ahora no es justo, eh Nada, ni lo hemos destruido Hijo, tío Qué asco, de verdad Me cago en la puta Bueno, pues como no Voy a grabar todos los bosses otra vez Grabaré solo cuando me pase la nube de oscuridad ¡Hasta la próxima! ¡ seja, tío Vida Vida Gracias por ver el video.